En primer lugar, saludarles a todos en el nombre de Jesús, y decirles que no es para qué cosa estar aquí, hay mucha diferencia en estar aquí, ahí sentado. Pero bueno, valoramos y representamos lo que el pastor ha dicho, y lo abrazo con mucho gozo, porque es verdad que estamos en una edad, y hablo con mis hijos jóvenes, de que debemos saber y entender de que en este mundo solamente hay afición, engaños, mentiras. Yo por desgracia, pues, he estado viviendo en el mundo, he conocido cosas, no se las deseo a nadie. Ustedes saben mi testimonio, lo saben, no hace falta que ellos se lo cuente, muchos de ustedes lo saben, creo que en algún momento voy a ser, mirad que Dios está conmigo, que es el que me ayuda, porque uno suelo, realmente, es muy difícil ver las cosas de Dios en estas situaciones. Y bueno, ahí estamos, haciéndola en la diablo, que no va a Dios de repente, como ven, me he comprado una pipiada con si yo, y ahí estamos, pues, haciéndola en la diablo, evangelizando un poco por ahí, y hablando a las almas, que están así, así, que podemos hablar de Dios. Y estos días también me ha acompañado mi hermano Nacho, y esta tarde hemos ido a un par de casas, y no estaban, y bueno, ya nos hemos sentado en un sitio, y hemos dicho, bueno, vamos a sentarnos aquí, y hablamos un rato de la iglesia tranquilos. Pero como Dios es un Dios de sorpresas, pues, estábamos ahí sentados, y ha pasado un hombre que me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado, y ha pasado por ahí, y me ha hecho el hermano así, ¿cómo? Ese tipo, le hicieron a vuestra mamá, oye, ¿sí o? ¿Por por culo? La celesta que el duro hermano me lo ha hecho. Y dice, oye, 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 oye. Si, usted, usted, pues, tiene un minuto, por favor. Si, y se acerca de nosotros, Dios. Mírele, no sé, me gustaría que algún día viniese a la iglesia, y que conocieras pues, el mundo de Dios que no es testigo de Jehová en el mundo de Jehová se pone un hijo y me lo da sangre pero mira por donde ha ido a tocar en el punto de ir a la cama y dice pues mira lo que te voy a decir yo tengo una hermana que viene aquí todo domingo y todo domingo le digo que se juega que no te sabe nada de ella ¿por qué? porque tuvieron dos gemelas tuvieron dos gemelas y una de ellas por una hora de sangre se murió y aún tiene la valentía de venir a mi casa y no la da soltar y no te sabe nada dice vosotros no es testigo de Jehová no, no, no nosotros queremos ser un Dios vivo y que solo es un Dios para todos y ese Dios por nosotros es la sangre que nos perdona y el amigo pues se ha quedado así pues oye ¿a dónde está? que iré y dice Nacho pues mira está ahí que está cerrada aquí y el amigo se iba a ir para otro lado y ha dicho pues mira como para aquí ya sea donde está o sea que Dios es bien te lo ven un culo a ti pero dice que un día este señor dice que se iba a hacer como una especie de de revisión en el cuerpo donde se tenía que quitar todo lo que es metal anillos, relojes, cadenas todo y ahora van los señores los médicos y no sabían que en la pierna tenía un hielo dentro ¿qué pasa? que lo meten ahí y dice que como no le preguntaron pues no sabía nada entonces lo metieron y dice que al meterlo dice que como que le dio un garrapazo en la pierna y dice que Jacob hace que vea la luz y que no sabe qué da eso que solamente sabe que vio algo de más allá pero que al perezo recobró fuerzas y que su vida cambió Aleluya Gloria a Dios y a mi va a llamar la atención porque nosotros no sabemos como Dios obra y va a hacer lo posible para que todos se salven Amén Amén Muy bien Bueno, sin piáculos que ya me he alargado un poco Voy a leerles un texto y voy a decirles un par de cositas lo más rápido que pueda el nombre de Jesús Decirles también gracias al pastor por contar conmigo darme privilegio y aprovechar también para decirle a Joan que Dios lo bendía que es bendición para mi vida y decirle como Dios dijo a Josué fuertísimamente que es bendición Amén Aquí hay un versículo que me soca mucho y de verdad que he estado muchos días estudiándolo y para mi para mi poca capacidad he podido añadir un un pequeño corto pensamiento Dice aunque puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ahora ha sido manifestado por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y cierra el libro de Romanos con este broche diciendo al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo por siempre Amén Amén yo con este versículo me he quedado con el último que ha dicho al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo Amén sin embargo sin embargo en Corintios capítulo 2 versículo 6 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen hablamos la sabiduría apunta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido un corazón de hombre son para aquellos que le aman Amén Amén ¿cuántos se aman al Señor? ¿Ven a decir Amén por favor? Amén yo lo amo y como lo amo pues hay veces que su misericordia pues me ilumina Amén sí Señor Amén dice cosas que ojo no vio y oído yo ni ha subido un corazón de hombre son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le hablo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para eso lo ocurre y no las puede entender claro porque se ha de discernir espiritualmente muy bien este versículo me llama mucho la atención porque dice el hombre natural digo Señor pero a ver si nosotros somos hombres naturales somos normales a qué te refieres el hombre natural el hombre natural por decirlo así es el que está apartado de Dios por eso dice se tiene que discernir espiritualmente la palabra de discernir es viviendo santidad es viviendo cerca de Dios apartándote de los pecados apartándote de la inmundicia porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Amén el temor a Jehová no viene a decir que tengas ese clase de temor de miedo que digas hay que miedo corre 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 metete abajo en la cama no no el miedo que el Señor te dice es que tengas cuenta en lo que tú te puedes buscar que tú tengas cuenta en lo que ves porque después viene la consecuencia de lo que no sabes el que tengas temor es que tú te apartes y sepas y seas muy prudente porque dice que todo el que guarda su palabra y la ama dice que yo y mi padre bajaremos y haremos morada con él porque todos aquellos que son llamados conforme a su propósito todas las cosas les sepan a bien Amén por eso dice mantenemos mente de Cristo mente de Cristo dice y el Espíritu que a ti te ha dado ese Espíritu profundiza y es un líne a lo profundo de Dios por lo cual la Espíritu oculta la cual Dios te ha destinado desde los siglos te quiere hacer entender que lo que estaba oculto desde tiempos eternos una de las cosas eres tú y sois vosotros porque os habrá tenido un culto tú entras ahí porque sabemos que el verbo como dice bien Juan capítulo 1 dice el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el infinito del Padre lleno de gracia y de verdad y vemos poco a poco como se va manifestando en el mundo y dándose a conocer dice por eso yo estaba en el mundo y el mundo no me conoció más aquellos que me conocieron les di potestad ese derecho llamado a los hijos míos ¿cuántos aquí creen en él? porque yo estaba potestad de ser hijo e hija su Dios y podemos sentir no privilegiados simplemente por estar aquí un día más y reconocer que somos sus hijos y desde aquí de verdad de corazón sigan adelante luchen cuando se sientan o estén pasando por circunstancias consideren ser bienaventurados bienaventuradas porque la gloria de Dios se ve a través de pruebas y tribulaciones amén amén nada un aplauso y quiere decir un aplauso gracias gracias muchas gracias gracias